Yo sé que todo lo hago grande, o lo veo negro Yo sé que me subo a las nubes, me bajo el infierno Que te ponen, te voy a volver, por eso se me ve, yo Yo sé que todo lo hago, se me ve, yo Yo sé que todo lo hago, se me ve, yo Yo sé que todo lo hago, se me vean, no sé Nadie se queda, no entiendo a ganar Todos esperan, no entiendo a ganar La canción es del amor Sé que aún no te escucho Que mis canciones son el fred Tú quieres que te quiero tener Sólo porque no te tengo No ves que es más que una canción Es una declaración por este incerto Yo tengo que hacer que te quiero Nadie se queda Cuando empiezo a llorar Y todos esperan Una canción estelar Nadie se queda Cuando empiezo a llorar Cuando empiezo a llorar Esté en un álbum Esté en un álbum Esté en un álbum